Y antes de iniciar este video quiero hacerte una pregunta ¿Tienes un sistema operativo Windows? ¿Tienes archivos importantes que proteger? ¿Datos que no quieres que nadie vea? Tal vez este video te interese Espero que te quedes en el y aprendas mucho más Ok, iniciemos Vamos a descargar la aplicación que vamos a usar para este video No se preocupen por el enlace, se los voy a dejar en la descripción Vamos aquí, Secret Folder Vamos a Edson Nos va a redireccionar una página Lo cual va a descargar automáticamente Elegimos la ubicación Vamos en Guardar Y procedemos a instalarla Oprimimos Autorizamos para que se instale Les tengo una noticia No está en español Es solamente inglés y otros lenguajes Pero es bastante sencillo Ok, Siguiente Aceptamos términos Siguiente Listo Y se nos da Algo importante de esta aplicación Es que nosotros le asignamos una contraseña Lo cual nos permite y nos da mayor confianza Vamos a colocar una sencilla 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Esta no es una contraseña segura Pero es simplemente para el ejemplo Vamos a OK Y se nos abre Ok, empecemos con la demostración Lo que vamos a hacer Vamos a crear una carpeta en disco local C O donde ustedes la quieran crear Nueva carpeta Que se va a llamar privado Ahora, como vamos a usar el programa Simple, vamos aquí a agregar Buscamos la carpeta que queremos agregar Disco local C y privado Aceptar Por defecto Aparece que ya está bloqueada Y como ven Aquí no la podemos ver Ni siquiera la podemos ver por consola ¿Cómo lo hacemos? Windows más R Escribimos CMD Y vamos a hacer lo siguiente Si tal vez el video está muy rápido Mírenlo con detenimiento Lo pueden atrasar, adelantar, pausar Y mirarlo con cuidado Nos devolvemos CD, dos puntos CD, dos puntos Y ya estamos en la carpeta raíz Que es C Ahora para ver todas las carpetas De esta ubicación Oprimimos DIR Ok, no nos aparece la carpeta privado Porque está bloqueada con el programa Vamos a desbloquearlo Desbloqueada Ahora Aquí nos apareció privado Ahora Nos tiene que aparecer también por consola DIR Y como ven Aparece privado Aquí pueden introducir los Programas Datos Imágenes Lo que ustedes necesiten Cuando ya lo tengan ahí Lo pueden bloquear ¿Listo? Otra cosa bastante interesante Es que al momento de desinstalar Les va a pedir la contraseña Entonces vamos a probar desinstalante Clic derecho Para los que tenemos Windows 8 Y vamos a ir donde dice Panel de control Windows 7 O Windows XP También es sencillo encontrar Panel de control Simplemente en inicio Y panel de control Vamos a donde dice Desinstalar un programa Y aquí está Screen folder Cerramos la aplicación Y Ok Deseamos desinstalarla Pero Tenemos que digitar la contraseña Si no la conocemos No podremos desinstalar La Desinstalar la aplicación Pero también recuerden Que no hay ningún sistema 100% seguro Ok Eso fue todo Si tienen preguntas Espero que las dejen En sus comentarios También pueden pasar Por los videos Que recomiendo al final Y hasta pronto Si te ha gustado este video Puedes compartirlo Con las personas Que les interesa este tema Darle like Y suscribirse Además Pueden pasar por estos dos videos En los cuales van a aprender Cosas nuevas Eso fue El video de la semana Hasta pronto Y muchos éxitos